Hace mucho tiempo, un noble y valiente héroe se embarcó en una peligrosa aventura, en busca del rey demonio. Te faltó decir hermoso y guapo. Noble y valiente héroe. Bueno, 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 dale. Pero este no estaba solo en su aventura, también lo acompañaba su inseparable corcel. ¡Oh, fiel corcel! Dije... ¡Oh, fiel corcel! No quiero hacer esto, weón. ¡No, miurdo! Clip, lit y clop. No voy a hacer sonido de caballo. ¡Vamos, mi fiel corcel! Vos y yo nos vamos a embarcar en esta peligrosa aventura, para rescatar a la linda princesa que tiene secuestrada al rey demonio. ¡Y con eso, finalmente la voy a poner! ¿Vos te vio que tenís que enganchar la mitad de la plata y la fama? Y así fue, como el héroe, junto a su equino nalgón, se aventuraron en esta peligrosa travesía. Por más peligros que encontrasen, estos no os flaqueaban ni por un solo instante. Pero un dichos peligros no eran nada comparados a su primer gran adversario, el conde Meisermus. ¡Ja, ja, ja! Les voy a chupar el... ¡La pija! ¡Ay, no, Jordi! ¡Un vampiro! ¿Qué vamos a hacer, weón? Tranquilo, Infitlop. Yo vengo preparado para cosas como esta. Mira, te regalo esto si no nos matas. ¿Te parece? Ay, pero qué bonito ratoncito. Lo voy a tener de mascota. Bueno, entonces no los mato. ¡Hurra! Oigan, ustedes están buscando al rey demonio, ¿verdad? Yo podría guiarlos si quieren. ¡Oh, oh, oh! Sería un honor, mi buen amigo. Y así fue como... Y así fue como el héroe, su corcel, el conde Meisermus y... ¿Qué es esa cosa? Es eso, mi ratón. ¿Se llama Spaghetti? Ah, bueno... Y así fue como el héroe, su corcel, el conde Meisermus y... Spaghetti continuaron su duro viaje para rescatar a la princesa de las garras del rey demonio. Finalmente nuestros héroes llegaron a una de las aldeas próximas al castillo del rey demonio. Donde el sacerdote del pueblo necesitaba de su ayuda. ¡Auxilio, auxilio! ¿Qué os aflige, mi oriundo pontífice? ¿Acaso necesitáis la ayuda del todopoderoso héroe, Hornibius? Oye, ¿por qué habla así? ¿Le pasa algo? Es que a veces este hueván se toma el roleplay muy en serio. Ah, es uno de esos. ¿Pero qué necesita de nosotros, su obscenidad? La influencia del rey demonio está acabando con este pueblo. La gente se muere en las calles, los cultivos se marchitan. E incluso la otra vez un amigo discípulo atacó a un niño por su culpa. No creo que eso último tenga que ver con la influencia del rey demonio. ¡No os preocupéis! Yo, el intrépido y guapo Hornibius, lo salvaré a usted y a su pueblo. Mataré al rey demonio con estas manos. Sí, dale. Mira, cuenta la leyenda de que esta es la debilidad del rey demonio. Le pegáis con esto y se terminó. Gracias, mi pontífice. Esta ofrenda no será olvidada. Y ahora, al castillo del rey demonio. Con su nueva adquisición en mano, y más confiado que nunca, nuestros héroes... Oye, ¿qué haces aquí? No sé, Taurio. Como sea, nuestros héroes y el sacerdote del pueblo... Gracias. ...llegaron al castillo del rey demonio. Oye, ¿pero por qué ellos son los buenos y yo tengo que ser el malo? ¿Y por qué me veo tan amanerado? ¿Quién escribió esta cosa? ¡Weón, mírame, soy un puto caballo! ¡Soy un puto caballo por la cresta! Ay, no sé ustedes, pero yo me veo divino. Haber estudiado. La próxima la script la hacen ustedes si no les gusta, ¿eh? Yo voy a hacer el próximo script con Chetumadre. Y vas a ver cómo se hace. ¿Ya terminaron? Estoy tratando de contar una historia. Sí, perdón. Continúen, por favor. Vea como sea. Yo te voy a derrotar, rey demonio. ¡Toma este, hijo de puta! ¿Eso es todo? ¿Te viniste desde... no sé dónde... ¿Sólo para eso? Tú sí que te mereces que te mate. Dale, hijo de puta, hace algo. Ah, eh, eh, tranquilos, tranquilos. Ay, sé que lo dejen por acá. ¡Ah, acá está! ¡Toma esto, sucio demonio! Awww, una mogas. ¿Acaso creían que me iban a ganar con esto? ¡Un momento! ¡Es un sus! ¡No! ¡Mi debilidad! ¡No lo puedo creer! ¡Horni, hueón, lo logramos! Lo lograste. Finalmente me salvaste. Oh, valiente héroe. ¡Ay, está re buena! ¿Eso significa que finalmente la voy a poner? ¡Claro que sí! ¡Hurra! ¡Qué bien! Me voy a poder acasar, en serio. ¡Qué enorme! En sus sueños. ¿Espera qué? Espera un segundo. ¿Vos sos el rey demonio? Eh, y, y entonces ¿quién es él? Yo soy su baño de Nueva Diez. Tontos. ¿Acaso pensaron que el rey demonio sería vencido por algo tan simple como una mongas? La verdad, no. Yo también me sorprendí cuando pasó. Ahora sus almas serán mías por toda la eternidad. ¡Jajajajajaja! ¡Guau, Kali! ¿Y entonces qué les pasó a los héroes? Cuenta la leyenda de que fueron condenados a hacer un matinal nocturno sobre vtubers. ¡Oh, Kali! ¡Oh, Kali! ¡Oh, Kali! ¡Oh, Kali! Pero, pará. ¿Y qué es el héroe? Eventualmente la puso, ¿verdad? Ah, me temo que no. ¡No! ¡Un destino peor que la muerte! Pero no tan malo como ser vos de vtuber. Oye, la Mori Kali es talentosa, Juan. Deberíamos invitarla al show de esta semana. Sí, ¿no te gustaría venir este sábado, Kali? Ah, yo encantada de participar con ustedes, pero solo me pagaron estas dos horas, así que... Sí, sí, podemos sacar dinero de algún lado. ¿No, chicos? Siempre podemos cancelar esa donación para los nenes de África. A ver, una comida más, una comida menos... No, 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 no. Entonces estamos listos, guacho, la Mori viene a barrar la forma. ¡No, FAKING NO! Pero... No soy Kali. Hola a todos. Mi nombre es Giftslangen. Soy un demonio de más de 1200 años de edad que definitivamente no es Mori Kaliope. Ni siquiera sé rapear Como sea, yo solo quiero comer sus almas Estaré presente en el ritual de Radio FUNA este 4 de diciembre a las 22 horas con 30 minutos Sí, a las 10 y media ¿22 horas con 30 minutos? 10 y media Esto es según horario chileno y argentino Los estaré esperando A ver, repitan después de mí GIFT GIFT Schlangen Schlangen GIFT Schlangen Monos hijos de la... No me pagan lo suficiente para esto Ya está